El joven windsurfista huimense Marino Hill conquistó el pasado sábado 2 de noviembre el Mundial de Juventud U20 en el Campeonato Mercedes-Benz Aloha Classic 2019 celebrado en Australia, lo que significa que Marino Hill con tan solo 17 años es oficialmente el campeón mundial de la ola juvenil U20 del año. Hill se presentaba a esta cita con unos buenos resultados conseguidos en los últimos campeonatos de posizquierdo Gran Canaria y Tenerife, colocándose en una posición sólida de cara a este Aloha Claxi, un quinto lugar que fue suficiente para sellar el campeonato mundial. Tras ganar este título Mundial U20, Hill también termina la temporada clasificado justo en el top 16 de la general. Sin duda, este joven deportista huimense tiene por delante un futuro prometedor.